Nos atiende el alcalde Faustino Manzanares. Alcalde, buen día. Buenos días, Francis Espinal. En la misma situación que hemos venido desde que empezamos el invierno, inundado la comunidad del jugulero y Costa de los Matas incomunicado. Hemos tenido bastantes problemas, hemos perdido animales, bovinos, vacas, y una situación bastante difícil, caótica, la que vemos todos los años y hoy como que se está volviendo a agudizar y poniéndose más difícil la situación, porque el río estaba haciendo más fuerte lo que es, ampliando el cauce desde el nuevo brazo que hizo hasta el desembarcador del río Guascobrán, ahí en el Golfo de Fonseca. Es una situación sumamente difícil que los tiene bastante preocupados nosotros. ¿Alcalde? Carecemos de muchas cosas, sí. ¿Cuántas son las comunidades incomunicadas actualmente? Son 16 comunidades de todo lo que es el sector de la costa de los Matas. Hoy solo por lancha los hemos estado transitando, comunicando, pero cuando se vuelve demasiado bravo las fuertes crecibles en el cauce de la Siria, evitamos que la gente pueda fracasar en ese cruce de la lancha por la turbulencia que lleva y la velocidad del agua. ¿Están teniendo ya problemas con alimentación en estas comunidades, alcalde, tomando en cuenta que, bueno, no ha pasado, creo, dos semanas quizás, de las últimas lluvias que los han tenido incomunicados? Sí, hemos, se han llegado a atender a un sector de la población, pero eso es algo insuficiente para las necesidades que brindan, que tienen los habitantes del sector de la costa de los Matas. Más de 4.000 habitantes es lo que vivimos todos los años, estamos viviendo todos los años, y hoy se vuelve un problema mayor porque el río está agarrando mayor fuerza. Sí, alcalde, eso le iba a decir, es una historia que se repite año tras año, que año tras año damos la noticia, que se requiere, alcalde, porque vemos que hay obra, vemos que dicen que hay inversión, pero todos los años pasa lo mismo. ¿Qué es lo que necesitan ustedes en sus comunidades? Bueno, nosotros lo que necesitamos son obras de mitigación para minimizar lo que es el impacto del departamento de Río Huacorán, y que hay estudios, estudios de la cooperación suiza, que los elaboró, y un estudio que lo hizo la Cuenta del Milenio. La Cuenta del Milenio es amplio, porque es desde donde nace el río Huacorán, y se ocupan bastantes cantidades de dinero, es un millonario. Aquí se han invertido los gobiernos, no este gobierno, sino todos los gobiernos anteriores, y este también, pero la misma situación estamos viviendo, porque el río, las puertas que agarra, las destruye. Todo lo que se construye, lo destruye, y lo que se debe hacer es, de acuerdo al estudio, que hizo que hay que hacer gaviones, gaviones y espigones para lo que es la fuerza y la presión del agua que se detienen en el lugar donde hoy se hizo el brazo del río. Hay que hacer trabajo. Desde la parte de arriba, ¿verdad, alcalde? Obras de mitigación que sean constantes. Sí, desde la parte de arriba, y hay que hacer con topografía, y toda esa tierra que ha arrastrado el río, en ese brazo que eso hoy la tiene acumulado en la parte baja del cubulero. Hoy por eso nos inunda la comunidad del cubulero, porque se ha hecho una huerta como natural, y no tiene el drenaje suficiente para que el agua llegue al Golfo de Fonseca, a las playas. Y eso lo está provocando las inundaciones en el cubulero continuamente y constantemente. Y eso es lo que estamos viviendo. Es una situación difícil la que vivimos nosotros. Y hemos tocado, hemos gestionado, hemos buscado para que nos den una situación algo paliativo a la situación que vivimos constantemente, todos los años. Y créanme lo que es bastante difícil. A veces la gente tiene problemas hasta psicológicos, porque cuando miran que pierden su gallina, su cerdito, cuando me miran a mí y se ponen a llorar, no se imagina la impotencia. El sentimiento que me da a mí cuando miro a esas personas, que a uno hasta se le buscan hasta rodar las lágrimas por lo que vive la gente. Y nosotros también. Somos cercanos, vivimos en la comunidad del cubulero y a veces somos afectados directo por este tipo de problemas. Este vado, alcalde, nuevamente, porque pararon la lluvia, se volvió a utilizar nuevamente, ¿está bajo el agua? Está bajo el agua. Ese no se puede utilizar. Y ahorita en el invierno, desde que empezó el invierno, solo se ha utilizado tres días. Tres días y con dificultades, porque está bien bajo el nivel de terreno y la cantidad de agua que cruza por ahí es bastante exagerada. Ahí se ha hecho otro río. El 90%, el 85% de la cantidad de agua que acumula del río Azcorán, en la parte de la Matillo, hacia abajo, cruzan por el vado, en el cauce de Ercilia. Es un 15% o 10% en el cauce natural, porque el agua se está desviando por aquí, por el cauce de Ercilia y los está inundando la comunidad. ¿Alcalde? Para finalizar brevemente, ¿cuál es su llamado? ¿A las autoridades? ¿O qué es lo que requieren? Lo que requerimos nosotros, en este momento, constantemente vive para la población, porque en el lado de Costa de los Amartes, todo se ha vuelto más escaso y más caro. Por el cruce, nosotros tenemos una lancha disponible las 24 horas para emergencia y es gratuita como municipalidad. Y lo que le pedimos es que cuando baje esto, o después que salga el invierno, que los hagan las obras de mitigación que necesitamos nosotros, que son los gaviones, los espigones que necesitamos para reaccionar el agua y todo lo que es. Pero una infraestructura robusta, fuerte, porque si no, el río lo volverá a llevar. Y se van a estar invirtiendo, botando el dinero sin que se le saque el provecho de la inversión que se está haciendo, porque el río lo va a destruir. Y solo se va a decir que se hizo, pero que no lo estamos utilizando nosotros. Solo es una inversión que al final no va a dar el resultado que queremos nosotros. Evitar lo que es estas fuertes crecidas en el caos de Ertilia y que se comparta el agua y que se enfusque y se haga como un canal de alivio donde está. Gracias. Gracias por atendernos. El alcalde Faustino Manzanares que siempre está trabajando como se debe, como lo es una autoridad, en Alianza Valle. Y vamos a estar pendientes de su situación, de insistir en que necesitan obras de mitigación, prevenir desde antes para que no pase como pasa año con año. 16 comunidades incomunicadas, más de 4 mil personas en Alianza Valle. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Francis Espinali, gracias hoy mismo al licenciado Delgado Melgar por estar pendiente siempre de la situación que vivimos nosotros en nuestro municipio. Gracias, así es, para eso estamos, alcalde. Muchísimas gracias.